Gracias, gracias Amado y a todo el equipo, Carolina, Julio, Francis, el equipo de producción y a la gente. Gracias también porque nos permiten llegar a sus hogares. En el día de hoy yo quiero traer un comentario que habíamos planteado anteriormente con relación a la facturación eléctrica. Ahora, resulta que las diferentes EREs, ya nos hemos dado cuenta que el aumento de la factura eléctrica no solamente sucedió aquí en el Cibao, sino que ha sucedido en todo el país. Tanto así que las diferentes EREs ya se han manifestado, las distribuidoras de energía eléctrica han dicho que no, que ellos no han aumentado su tarifa. Sin embargo, esto es tan fácil de demostrar que cientos de personas nos han enviado, ahí lo pueden ver, nos han enviado sus diferentes facturas, los recibos de pago también, donde indica, donde indica la cantidad de dinero que pagaban antes por la facturación mensual y la cantidad de dinero que están pagando ahora. Ahora, algo realmente exorbitante. En mi caso, yo puedo confirmar que sí, que la facturación eléctrica se me ha duplicado y muchísima gente, miren ahí las diferentes pruebas. La gente que pagaban antes 900 pesos, ahora le está llegando de 2.000 pesos. Gente que pagaban, por ejemplo, 1.000 pesos, ahora le está llegando de 3.000 pesos. Entonces, se han querido justificar las distribuidoras de electricidad en que, ah, que la gente está pasando más tiempo en la casa, ah, que la calor, que la temperatura, que yo no sé, que ese sistema 24 horas. Todo eso es falso. Incluso, nuestro amigo Yuli García llamó hace unos días al programa y decía que a veces por las conexiones que hay en la casa y se cambia el cableado, eso pudiera ser. Pero eso es un caso esporádico. No es cierto que la mayoría del pueblo tiene problemas con su cableado. No es cierto. Y no es cierto que todos los hogares o la mayoría de los hogares tengan el mismo problema. No es cierto. ¿Qué nosotros entendemos? O que hay enemigos del gobierno dentro de las EREs o que el gobierno quiere perder las elecciones. Mínimo, o hay enemigos del gobierno dentro de las distribuidoras de electricidad en las EREs o el gobierno quiere perder las elecciones. Porque como en una situación como esta de pandemia, donde nadie está produciendo prácticamente nada, salvo las farmacias y los centros médicos y ahora en esta semana los comerciantes, donde muy poca gente está trabajando, donde hay poco dinero, donde hay incluso una inflación, donde hay escasez de todo. Y que tú vengas y me dupliques la facturación eléctrica. Ah, yo estoy pasando más tiempo en casa. Sí, es cierto. Estoy pasando más tiempo en casa. Pero eso no significa que yo esté consumiendo el doble de facturación. Porque yo no instalé cinco aire en mi casa. Yo sigo utilizando los mismos abanicos y el mismo televisor. Sencillo, el mismo televisor y los mismos abanicos. Y la gente que está en su casa posiblemente sí tenga un poquitico más del gasto en la facturación, pero no al doble, no al triple. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes facturaciones. Vamos a ver algunos titulares ahí de lo que dice la distribuidora. Por ejemplo, el caso de Eresur. Eresur dice que va a revisar todas las facturas que emitieron durante la pandemia. Pero ¿cómo así? O sea, ellos no tienen el control de las facturas que emiten. Porque el país se ha quejado. El país se ha quejado de la doble facturación. O sea, de la duplicidad. La gente que pagaba dos mil pesos le está llegando de cuatro y cinco mil pesos. Gente que pagaban cuatro mil pesos le está llegando de ocho. Y eso realmente es un abuso. ¿Y por qué es un abuso? Porque el gobierno había prometido que con la entrada en funcionamiento de Punta Catalina, íbamos a tener servicio más estable. Servicio más estable. 24 horas de energía en nuestro país. Pero que la facturación eléctrica iba a ser mucho más barata. Porque la estamos produciendo. Sin embargo, vemos que aún entrando en Punta Catalina, sí tenemos que destacar. Sí tenemos que destacar de que hay mayor estabilidad. Básicamente los sectores que antes duran 24 horas están recibiendo mayor cantidad de horas. Y eso el pueblo lo puede certificar. Claro, aparecerán algunos que dirán que no. Porque como siempre hay alguien que dice que no. Aunque su casa tenga 24 horas, va a decir, porque sea de la oposición o de algo, que no. Pero ¿qué resulta? Independientemente de que el pueblo esté recibiendo en mayor cantidad de horas de energía eléctrica, no significa esto que la facturación te llegue al doble o te llegue al triple. Todo lo contrario. Nosotros entendíamos que el gobierno debía asumir parte de ese consumo. Y usted dirá, bueno, pero que como quiera usted está usando ese servicio. Sí, pero yo pedí. En el caso, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando normal. Pero hubo mucha gente que no pidió que viniera el COVID aquí a República Dominicana. Hubo mucha gente que no pidió que le cerraran sus negocios. Incluso, incluso para aquellas excusas que han manifestado las distribuidoras de que es realmente porque pasan más tiempo. Los negocios, la gran mayoría estuvieron cerrados durante casi dos meses y hasta ellos le llegó la facturación doble. Cuando debió llegarle de menos, de mucho menos, porque se supone que no están trabajando, que no prenden bombillo, que no hay aire acondicionado en los negocios, hasta ellos le llegó doble y triple la facturación eléctrica. ¿Cómo es posible? Y por eso yo quiero pensar y analizaba esto y buscaba investigación, investigaba más bien datos y por qué. Y por ningún lado me da. Por ningún lado me da. No me pueden venir con el cuento, y excusa, ¿verdad?, a nuestro amigo Juli, a quien respetamos mucho, que la excusa que él dio no es válida para la generalidad. Es válida para uno o dos casos, de manera esporádica, pero no para la generalidad. Lo de la cablería, ¿verdad? No. Lo de la temperatura es válido quizás para algunos puntos. Pero no puede decir a mí que pago, por ejemplo, 900 mil pesos, entre 900, 1000, 1300, y que la factura me llegue de 3000 pesos. No le puede decir a una gente que normalmente paga 500 pesos que ahora le llegue de 1500 la facturación. Entonces, yo quiero, en verdad, pensar, o que hay gente enemigo de gobiernos dentro de las eras, o que el gobierno realmente quiere perder las elecciones, porque así no. De esa manera no. Mira, hay una cosa, hay una cosa en lo que dijo, en lo que dijo Juli. Sí, realmente nosotros tenemos una serie de marañas de alambre y esa cosa, y todo eso hace perder energía. Pero además, pero además, en las casas somos muy descuidados, dejando equipo encendido, luces encendidas innecesarias. Además, hay otro tema, el hecho de tú dejar un cargador de teléfono conectado, aunque no esté conectado el teléfono para la carga, consume también. Hay muchas cosas que consume. Ahora, ese no es un consumo significativo para duplicarte una, 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 ¿cómo se llama? El pago mensual. La pago mensual. Sí, para duplicarte el pago. Pero hay que tener cuidado, sí, con relación a esos asuntitos que van consumiendo energía sin uno darse cuenta. Tenemos una llamada, vamos a ver. Ok, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenas. Adelante. Buenos días a todos. Quería decirle que en verdad yo me siento indignado porque es un robo generalizado lo que está pasando con electricidad. Hasta a mi hermana en el campo le llegó, le llegó carísima la luz, ya ni siquiera el campo lo están respetando. Yaya, furrio, Carolina, licenciado, yo quería una pregunta. ¿Qué está pasando con el falpo? Porque yo pienso que el falpo debe tirarse a la calle en contra de denotes. Será que el jefe del falpo, ¿será que el jefe del falpo a nivel nacional tiene un cheque grande? ¿Por qué tengo más grande lo que está pasando? A mí en lo personal, la luz fue en los meses anteriores de 700 pesos. Ahora de repente llega de 1,700. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con Denorte? ¿O por qué el gobierno no se pone a la cintura con Denorte? Exacto. Por eso yo digo, o hay gente enemiga del gobierno dentro de las EDS, de la distribuidora, o el gobierno quiere perder las elecciones. Porque golpear así al pueblo, o sea, que tú vengas y me digas a mí en plena pandemia, en plena situación de emergencia, que yo tengo que pagarte el doble de electricidad. Pero por Dios. Aquí yo estoy viendo, mire, una facturación que nos envía la señora Yanet de Altagracia. La tengo aquí en nuestro WhatsApp. Ella, su último pago, que fue en abril, ella pagó, déjenme ver, 1,831 pesos. Oigan esto, 1,831 pesos. Por la facturación de mayo, adivinan de cuándo le llegó, de 3,780 pesos. Pero ¿qué pudo haber hecho la señora Mendoza para que le llegara esa facturación prácticamente al doble? Prácticamente al doble. Entonces, he llamado a las autoridades, yo no sé, ojalá los muchachos de prensa pudieran entrevistar al gobernador para ver qué está pasando, por ejemplo, aquí en la provincia. O sea, porque alguien tiene que defendernos con relación a esta situación. Alguien tiene que defendernos. O sea, no puede ser que tú vayas y que tú pongas una reclamación y que te vayan con un cuento. Porque te dicen tantas cosas que al final tú te quedas como mareado. Tú te quedas como mareado y tú dices, pero usted no me está explicando nada. O sea, usted no me está explicando. Usted no ha utilizado un solo argumento válido que me demuestre que yo consumí más energía eléctrica. O sea, yo me imagino a la gente, por ejemplo, de los campos que quizás no tienen mucha experiencia y seguro hasta se van a estar contentos. Y dicen, ah, no, pero yo debo más de lo que yo tenía que pagar. O sea, uno de los sistemas más inhumanos. O sea, uno de los sistemas más inhumanos y poco personalizados que existe en el servicio al cliente. Y una pregunta, ¿cómo ellos leen los contadores? ¿Cómo saben el consumo? Porque yo no he visto a nadie parado frente a mi casa leyendo el contador. Y mira, yo me pasé la pandemia atrancado en mi casa y no salía aparte. Pero que lo leen para qué? Porque ya es digital. La vida cambió desde que internet salió. Ah, ok, ya entiendo. Hasta el corte lo hacen desde allá. O sea, que ya no hay que, como antes, ¿te acuerdas de Rafa? Rafael, que era el que leía a los contadores. Este señor alto que vive ahí detrás de mi casa. Saludos para Rafa. Adelante, Yerlian, ¿terminaste? Yerlian. Sí, sí. Parece que terminó su tema. Bueno, realmente hay muchas quejas de la ciudadanía y esas quejas tienen que responderlas a alguien. El Estado tiene obligatoriamente que decir oficialmente. No dejarlo a las opiniones diversas. Vieron una nota de prensa. Eso para comprarlo en mascarilla. ¿Ese? Para comprarlo en mascarilla. Si fuera verdad, yo te dijera, no, yo estoy dispuesto a pagar el aumento. No, pero sobrevaluada también. Sí, sí. Vamos a ver, Fulvio. Fulvio, yo tenía algo que contarnos. Bueno, 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 amado, ese cuento te gusta mucho. Oh, pero claro, porque es que yo estoy gardeando algo. Oye, yo estaba desesperado. Estaba desesperado buscando un vehículo que se adaptara a mis condiciones para hacer mi trabajo, señores. Ruta 56, Autimpor, el dealer que surte a otros dealers. Y ya llegó, las 2021. Mírenla ahí. Despampanante, hermosa, tremenda esa picot. A cualquiera se le antoja abrirle la puerta y montarse. Automática, full power. Esta 2021 japonesa. Increíble vehículo para andar todo nuestro país cómodo, confortable y seguro. Ruta 56, Autimpor, hable con Henry y váyase bien montado. Miren qué arquitectura modernista. Las condiciones de pago extraordinarias. Ahí está todo lo que usted está buscando en vehículos. Ruta 56, Autimpor, el dealer que surte a otros dealers. Bueno, señores, qué maravilla, esa camioneta está... Preciosa, está... Cualquiera quiere besarla, pasarle la mano, bueno. Está linda, linda. Bueno, vamos a ver, señores, lo que tienen nuestros amigos del WhatsApp. Vamos a ver. Los amigos que nos hacen el feedback. Vamos a recordar la pregunta del día. ¿Qué te parece?